Soy Héctor y esto... ...está buenísimo. Buenísimas, buenísimos, bienvenidos al canal una semana más. El día de hoy vamos a hacer dos deliciosos cocteles. Ya tenía mucho tiempo que no hacíamos cocteles en el canal. Desde el mes de febrero, exactamente para el día 14 de febrero, sacamos un par de cocteles muy, muy, muy sabrosos. Así es que te recomiendo que los vayas a ver. Te voy a dejar por aquí la tarjeta de esos últimos cocteles que hicimos porque están súper, súper buenos. Y bueno, sin más tiempo que perder, vamos a ver estos dos cocteles que están hechos a base de licor de café. Vamos a comenzar poniendo en nuestra copa coctelera dos caballitos de licor de café. Enseguida de esto vamos a colocar la leche evaporada, pero vamos a necesitar de un utensilio para que la leche no caiga de golpe sobre el licor de café. Ya que necesitamos que la leche no se mezcle en este momento con el licor. Hay que tener mucho cuidado y controlar esas manos maraqueras. Nos debe quedar algo así y esto es meramente para presentación de este cóctel. Ahora únicamente nos basta o nos sobra más bien añadir la pizca de cacao y estará listo nuestro beso de ángel. Si te perdiste la receta de los cocteles a base de vodka, el Blue Lagoon y el Anuska, te dejo en este momento una tarjeta para que los veas. Como puedes ver, este beso de ángel es súper fácil de hacer. Y ahora tenemos los ingredientes para hacer nuestro Black Jack. Recuerda que también están en la caja de información de este video. Comenzamos añadiendo la onza de licor de café en nuestro vaso con hielo. Te dejo una tarjeta de dos deliciosos cócteles a base de vino tinto. Y ahora toca el turno de añadir la onza y media de whisky, de nuestro whisky. Y vamos a servirlo poco a poco. ¡Uy señor! ¡Qué impulso! Híjole, ya la regamos toda aquí, pero no se preocupen, ahorita lo lamo todo para que no se desperdicie nada. No, no es cierto, lo voy a limpiar. Como creen, todavía no llego a tanto. Vamos a dejar bien limpiecito para que no nos corran de la casa. Y ahora sí, añadimos la media onza que nos faltó y que derramamos más bien. Y la acabaremos de añadir a nuestro cóctel. Te dejo la tarjeta para que conozcas el Chelsea Sidecar y el Martini dos cócteles de carácter fuerte. Y ahora llegó el momento de añadir nuestro triple sec o licor de naranja en nuestro cóctelito. Por último, añadiremos la media onzita de jugo de limón. Y por supuesto, no pueden faltarnos en esta ocasión la recomendación de los cócteles a base del mexicanísimo mezcal. ¡Te van a enamorar! Por último, mezclaremos perfectamente nuestros ingredientes. Cabe mencionar que este cóctel también lo puedes hacer en la licuadora. Simplemente viertes todos los ingredientes y lo licuas todo. Finalmente lo decoraremos con una rodaja de limón. ¡Está listo nuestro Black Jack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por hoy hemos terminado con un video más. Te invito para que te suscribas al canal. Actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva receta que más adelante estaré subiendo. También recuerda que si te gustó el video pulsa pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. También si no te gustó puedes dar tu dislike y explícame en comentarios por qué no te agradó el video o la receta o alguno de los cócteles que acabamos de hacer. Además no te olvides de seguir a Está Buenísimo en Instagram, TikTok y Facebook. Ahora sí nos vemos en el próximo video que te prometo está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!